Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Bien, hablemos de emblemas. Este nuevo sistema que Nesmable ha añadido al game y que pues trae consigo recompensas muy suculentas, selectores y cosas que son muy buenas. Obviamente aspiras a conseguirlas todas. Por ejemplo, mira, yo estoy por aquí. Y cuando siga avanzando, iré consiguiendo todo lo demás hasta llegar obviamente al premio gordo. Gordo, 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 que sería este cofre aleatorio de CTP brillante. Que quiera Dios que salga o conquista o percepción o justiciero o furia. Wow. O ira o incluso el de codicia. Cualquiera de estos. Es más, básicamente todo lo de abajo, yo soy feliz y todo lo de arriba, soy infeliz. Aunque no tanto, porque en verdad estos todos, estos todos, en su versión brillante, excepto creo que regeneración, mejoran bastante. En fin, son muchas recompensas buenas y mucha gente está confundida, no sabe cómo conseguirlos y tal. Yo te voy a explicar cómo funcionan los emblemas. Primero, ¿cómo se consiguen los emblemas? Actualmente solo hay una forma de conseguirlos y es en la saga del multiverso, este nuevo modo de juego que puso Nesmable. Si no has comprado el pack de Franklin Richards, que cuesta 5200 cristales o 40 dólares, pues si no lo tienes, tendrás solamente disponible lo que se dice el jefe. Obviamente, tendrás que hacer todos estos capítulos hasta llegar al jefe, que tiene dos versiones. El jefe normal, que dice Future Fight, y Doom 3099. Tendrás este solamente si no compraste el pack y este otro si compraste el pack. ¿Cuál es la diferencia y por qué se recomienda comprar el pack? Bueno, primero te van a dar más recompensas. Es decir, aquí, como verás, esto que dice más es por comprar ese pack. Entre ellos, además de darte algunos de estos y tal, también te van a dar como extra un emblema morado, no sé cómo, heroico, ¿no? Y también un selector, selector, ojo, selector, de CTP, que es el único conquista que tengo gracias a ese selector. Entonces, bueno, por el precio 5200 cristales, por un selector en principio y un emblema, tú no lo ves muy allá porque Franklin, honestamente, no es que sea la divina papaya. Pero lo interesante viene a la hora del día a día, el farmeo constante, el farmeo diario. Y es que al tener estos otros 5 jefes, se duplica la recompensa. Es decir, tú solo puedes farmear emblemas de aquí. Y no solo los emblemas, sino lo más importante, el kit de mejora, que es para subirle las estrellas a los emblemas. En realidad, todo es importante, pero esto, al final, es lo que más escasea. Como verás, hay una probabilidad de que te salga alguno de estos. Es como cuando haces tiradas, pues hay un chance de que te salga alguno de estos. Mientras más alto sea su rango, en este caso los míticos son los más difíciles de sacar, y los más normales son los grises. Los grises, azules, no, grises, verdes, azules son los más comunes. Y ya los lilas, o sea, los heroicos, legendarios y míticos son muy difíciles de conseguir. Pero estos casi siempre, no, creo que casi siempre no, siempre te los dan por tirada. Y obviamente, de este depende que puedas subirle las estrellas a lo otro. ¿Por qué necesitas subir estrellas? Porque ya te dije que hay recompensas que tienes que sacar. Si tú calculas, todos los que están disponibles a 6 estrellas, te va a dar el total de 138 estrellitas. Es decir, son un total de 23, que si lo multiplicas por 6, te va a dar 138. O sea, para yo poder conseguir esta recompensa, necesito que todos los que están dentro de esta colección de emblemas, estén todos a 6 estrellas. Obviamente, dentro de ellas hay mejores emblemas y peores emblemas. De eso hablaremos ahora. Porque al final los subirás todos, pero para que tu día a día sea un poquito más ameno, es bueno que empieces por algunos, que son pues lo más importantes. Eso lo veremos ahora. El punto está en que esta es la parte importante por el cual tienes que comprarlo. Porque cada día que pasa sin el pack de Franklin, es un día que estás perdiendo de la probabilidad de sacar uno de estos emblemas que están acá, que no están en el otro. Esa probabilidad la estás perdiendo y también estás perdiendo el farmeo diario de estos y obviamente también el farmeo de esto. ¿Por qué? Porque esto funciona de la siguiente forma. Él te va a dar siempre emblema o casi siempre, casi siempre te va a dar un emblema al tú completar. Lo que sucede es que si ya tienes ese emblema, te va a dar el equivalente en datos. Los datos de emblema son con los que tú los leveleas, con los que tú los subes de nivel. Ejemplo, si me sale un lila, me va a dar 64 datos de emblema del lila. Me va a servir esos datos para subir las estrellas del mismo rango. Si no tengo el lila que me va a salir, entonces me va a dar el emblema y ya está. Pero si lo tengo, me va a dar el equivalente en datos. Voy a hacer el ejemplo aquí. Por ejemplo, le doy. Y veremos lo siguiente. Los kits asegurados. Ah, miren ahí, justamente. Bueno, ¿esto qué significa? Que me salió repetido, no sé cuál, repetido, me acaba de salir un emblema. Un emblema heroico que ya yo tengo. Y al tenerlo, lo que hace el juego es que me transforma ese emblema heroico en datos. Estos 64 datos que luego puedo utilizar para levelear un emblema y subirlo hasta 6 estrellas. Ahí está la dificultad. Que no es simplemente hacerlo. Y todo me vale, sino que necesito exactamente el dato del emblema en cuestión. Esto es algo que está pensado para que dures incluso años. No estoy exagerando. Farmeándolo para poder tener las colecciones al máximo. Porque incluso si fueras ballena tirando por arte, por emblemas, no puedes sacar esos kits que tienen un farmeo diario de una media de 5 por tirada. Vamos a ponerlo. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 25. entonces no o sea, no tienes realmente tanto de donde levelear por más cristales que inviertas en la actualidad, no sé si eso cambia más adelante no puedes volverte loco y decir, oye tengo 100 mil cristales, voy a subir los emblemas al máximo, no estos si vas a tener todo lo que quieras porque puedes tirar todo lo que quieras pero estos no, y estos te frenan mucho lo otro y como viste, digamos que tú tienes un chance de 25 al día por solamente ser free to play entre comillas, free to play ya se puede por cristales pero si tú tienes comprado el pack entonces diariamente tienes otro chance más de sacar el, en este caso emblemas de diferentes rangos, ahí me salió uno excepcional, me dio 32 y ahí está, y este fíjate que me da lo mismo una media de 5 pongamos, otros 25 o sea que serían, yo que lo compré desde el primer día, estoy farmeando 50 kits diarios mientras tú solamente 25 es un sistema pay to fast yo voy a conseguir las cosas el doble de rápido que tú tanto los datos de emblemas para poder levelear como los kits de mejora de emblema para poder levelearlos mientras tú estás un poco más estancado yo lo tengo ahí y además que obviamente yo tengo la oportunidad de sacar todos esos emblemas que están acá diariamente o sea, el excepcional que me salió pudo haber sido el de Harry que al ya tenerlo pues simplemente me dan el equivalente en datos el día que me salga el de Spiderman que no lo tengo pues no me van a dar datos del de Spiderman me lo van a dar a él ahora para levelear los míticos yo creo que eso es una fumada es verdad que dan muchísimos o sea, si te vuelve a salir un mítico creo que dan ciento y pico ok, te sirve bastante porque con 3 o 4 creo que te salgan ya tienes el esto en nivel 4 o 5 pero joder lo que cuesta esto de aquí bueno, es pagando es el mismo cofre de todavía no lo voy a explicar yéndonos al tema de los emblemas tienes otro espacio que es este que diariamente hay un chance de que te puedan salir materiales de Tier 4 ese chance va a ir incrementando según esto vaya subiendo de nivel fíjate que todos dicen nivel 1 ¿cómo se sube el nivel? subiendo las estrellas ejemplo yo voy a tener el nivel 2 del de Amazing Spider-Man o sea, de este voy a tener el nivel 2 cuando complete el task que tengo de 36 o sea, estoy ahora mismo en 32 me faltan 4 estrellitas más o sea, subirle 4 estrellas en general de hecho, podría ser fácil si consigo estos 4 que me hacen falta de aquí ya tendría el nivel 2 por ejemplo no tendría que elevar a nada solo subirlos solo conseguirlos perdón, pero obviamente es complicado en fin al subir esto de nivel pues esto va a ir incrementando la probabilidad y la cantidad de materiales que te podría llegar a dar en fin, te puede dar materiales de Tier 4 lo importante o lo interesante sería tenerlo todo nivel 6 así salen más con más probabilidad los materiales de Tier 4 y en mayor cantidad sería pues lo único que hay que mencionar de esto que nada vienes aquí le vas a adquirir todo y ahí está yo recomiendo desde el principio tener los 3 desbloqueados que eso es al tener 6 estrellas según yo al tener la primera 6 estrellas ya te lo dan en nivel 1 entonces no sé si son 6 o 12 creo que son 12 porque 6 sería este en fin nada tratar de tener todos en nivel 1 porque diariamente hay un chance de que te salgan me han salido 2 veces materiales de Tier 4 y han sido 20 y 20 de los grises por lo menos pero bueno ahí está esa oportunidad tema de los emblemas como se levelea como dije con el kit es como se levelea y con datos con copias de los datos le das a subir de nivel fíjate que me pide datos de emblema avanzado que son los verdes y pues le puedo dar para subir un nivel al subir de nivel pues te va a incrementar la bonificación que te da en este caso este es de los mejores que hay de todos porque si te fijas en dolo dimensional te da un 16,9% bueno 16,8 pasará a 16,9% de aumento de la vida entiendo que en 6 estrellas el máximo sería 17% creo pero bueno le doy fíjate como subió ah no va a ser 18% todo apunta que va a ser 18 ahí subí de nivel me dice que necesito 60 para subirle otro nivel más pero me va a pedir también el kit de mejora que para que sirve pues cada 10 niveles te va a pedir una cantidad de kits por ejemplo este si lo quiero pasar de nivel bueno a ver tendría que levelearlo quiero uno que esté ya puntito ah este mira este si lo quiero pasar de 29 a 30 o sea 10 niveles me va a pedir kits de mejora y pide bastantes considera que consigues 25 diarios si no tienes el pack o si tienes el pack consigues 50 diarios o sea igual este me tomaría 3 días solamente para poder subirle al nivel 30 una barbaridad pero así está estructurado en fin hay muchos muchos emblemas pochos y otros emblemas mejores tú puedes ver cuáles son los que más te interesa por ejemplo asalto de jefe gigante no hay ahora mismo ningún efecto que yo sepa invasión del multiverso trono de alianza conquista batalla de alianza batalla de otro mundo ya ha sido lo dimensional si hay muchos entiendo que van a implementar más emblemas más colecciones y más cosas que abarquen todo lo que no tiene nada de momento y tal brecha dimensional tierra de sombra jefe mundial que también tiene misión épica no tiene nada aunque no importa misión de envío tampoco aunque vendría bien sobre todo se añaden nuevas misiones nuevos pisos de misión envío y son muy rotos pues vas a necesitar los emblemas misión dimensional tampoco la historia tampoco y todo el contenido no sé por qué no sale aquí todo lo que tienes pero bueno como digo hay algunos que son mejores que otros por ejemplo el de Ben obviamente los míticos todos valen la pena aumenta el ataque de instinto un 4% o sea aumentar el ataque de instinto directamente está roto el de Ben sería uno de los mejores de aquí este no tanto este sí está roto los legendarios y míticos te lo adelanto todos sirven esto en duelo dimensional aumenta el ataque físico eso es God los heroicos no siempre pero ya van mejorando reduce el daño recibido de facción super villanos está bien mejora todos los ataques este es el mejor de todos los de arácnidos o sea 4% de todos los ataques que eso va a incrementar aunque 10% 20% no sé cuánto vaya a incrementar pero bueno del de los arácnidos lo mejorcito sería el de Gwen porque a los super villanos le hace más daño te diría que el de Gwen el de este podría estar bien aumentar el ataque de energía el de Sibyl Saber este el de pájaro burlón porque reduce el daño de perforación adicional aumentar todo tipo de daño no está mal está bien de hecho insisto todos los legendarios están bien y te diría que justamente el de Ben y con eso ya serían todos obviamente el de Spiderman y el de Duende Verde son los mejores pero en general porque fíjate que simplemente mejora los ataques o sea eso no aplica en dual dimensional ni nada es en todo y este lo mismo ataque de instinto para todo o sea son los mejores los míticos porque de nuevo aplican el contenido para todos yéndonos al de Iron Man es igual o sea en el caso del de Iron Man el mejor es el mítico que es el de Iron Man aumenta el ataque de instinto este no tiene nada de todos los ataques pero puede sirviendo jefe mundial alienígena aumenta el daño infligido a los personajes alienígenas que la mayoría son alienígenas bueno de hecho no creo que solamente hay tres alienígenas o dos no lo sé el punto es que nada esto puede venir bien también pero tenemos por ejemplo este está muy roto aumenta todo tipo de daño en jefe mundial eso está roto porque por ejemplo Ghost Rider Antorcha bla 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 eso se van a romper en jefe mundial está roto jefe leyenda este también 7% ataque de energía en los jefes mundiales o sea estos tres muy rotos si te salen muy god los demás son para jefe mundial todo pero algunos importan más que otros en general la colección que más te interesa es esta la de Iron Man levelearla completa si me voy a una la que más interesa es esta porque para jefes la menos interesante es la de Shield que es para brecha dimensional ninguno de estos de los de Shield perdón voy de nuevo ninguno de los de Shield yo te los recomendaría todos son para brechas y honestamente vaya puta mierda o sea estos yo no los levelearía para nada excepto obviamente el mítico que de nuevo de ataque de instinto y quizás los legendarios pero tampoco porque son para para brecha entonces mi tier list de cuál es mejorar primero yo me iría si te gusta el pvp por los mejores de duelo dimensional que serían el de Ben Rayleigh si lo tienes este porque da vida y luego ya los que te dan un poquito de ataque y tal podrías considerarlo pero yo subiría el de Ben y me pasaría automáticamente al de Iron Man y los levelearía todos en qué orden pues en el que mejor te vaya por ejemplo aumentar el ataque físico podría estar en el top el daño de fuego para Ghost Rider y tal podría estar ahí ¿cuál otro? sería bueno es que está claro está saltando es que no sé no sé por qué está hecho así está mal hecho honestamente lo siento que está mal hecho podría ser aumentar el daño de fuego como dije todos los ataques también este ese vendría muy bien este de Reed y Williams incrementar el daño infligido a los personajes femeninos ese para Black Swan también yo lo estaba leveleando seguramente lo siga leveleando ahora mismo para pegarle más duro a Black Swan o sea viene bien lo que pasa es que estoy enfocado en el de Ben Rayleigh porque lo quiero llevar al máximo como dije primero el de Ben porque te da vida en doble dimensional y eso está bastante roto hay que analizar cuáles más te sirven más quienes te dan más defensa contra héroes villanos y reducción de perforación y luego ya saltarte a los de PVE que serían los de jefes mundiales que son buenos pero tampoco es que son debido muerto o sea mejorarán un poco más tu desempeño según lo que aplique obviamente desde que te salga uno de estos al menos suba al nivel 9 y ya cuando puedas o sea si puedes subirlo si lo puedes levelear levelealos pero siempre con eso en mente si te gusta si eres híbrido sube los tres más importantes de aquí arriba que sería el de Ben y los que reducen el daño de super villanos y perforación y luego ya todos los de Iron Man pero priorizando los que te dan más daño ataque y daño de instinto y bla 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 y el de shield no lo toques hasta el final cuando ya todo esto esté al máximo literalmente ahí empezarás con el de shield que no sirve para nada es verdad que si te enfocas en uno solo desde el principio leveleándolo completo podrás llegar más rápido a las recompensas que es lo que yo estaba haciendo aquí es decir yo estoy enfocado en el de Ben porque es el que más me interesa pero no descarto subirlos todos todos estos primero para llegar a la mayor cantidad de recompensas de aquí y que ya pues solamente me queden estos que son los más difíciles por conseguir pero como digo es un sueño húmedo porque los míticos este por ejemplo tiene dos míticos subir esos dos míticos a seis estrellas va a ser un odisea entonces ahí está se pueden conseguir emblemas también en tiradas como siempre ya lo dije puedes tirar todo lo que te dé tu gana pero no te va a dar los kits de mejora con lo cual pues estás un poco en un punto muerto ¿no? porque por más que tires voy a hacer una tirada por más que tires te van a dar los estos pero no te dan lo otro entonces ¿de qué me sirve que me dé esto si al final estoy estancado por lo otro? entiendo que esto va a funcionar cuando añadan más emblemas y ya los kits de mejora te sobren porque pues ya los tienes todos subidos y lo que te falta es más emblemas para seguir leveleando entiendo ¿no? hay algunos que no se pueden conseguir como creo que este por ejemplo este no se puede conseguir más que por tiradas y otro más no recuerdo cuál no sé si solo es este entonces la mayoría se podrán conseguir la mayoría de hecho el 95% de los emblemas se podrá conseguir con la saga del multiverso teniéndolo los dos teniendo solo uno apenas podrás conseguir un 50% supongamos ¿no? el otro 40% que te falta lo consigues de aquí de tenerlo los dos y mira que curioso que aquí tienes uno legendario dos legendarios y uno mítico y aquí tienes solamente uno mítico y un legendario entonces está mañado está mañado para que te desesperes y compres el pack de Franklin en fin eso es todo los emblemas en general son más estadísticas y recompensas o sea básicamente se resumen eso estadísticas para duelo dimensional jefe mundial y brecha dimensional que es el peor de todos me arrepiento de haber empezado a levelear estos no sirven para nada pero en general estos dos vale la pena prácticamente que los tengas todos subidos pero empieza por los más importantes y luego céntrate en ir subiendo de nivel para alcanzar al menos como digo el nivel 2 nivel 3 y luego las recompensas y tal que no están nada nada mal así que nada espero te haya gustado el video te haya servido si te sirvió pues déjalo en los comentarios si tienes algo que añadir al video déjalo también en los comentarios y nos vemos muy pronto con más chao chau Gracias por ver el video.